...aquí en Hotel Bali, directamente de Milán, Bernardo y Jessica Trópica de Jen. Desde la ciudad de Madrid, en Trabalanza Pro. Continuamente, en la ciudad de Madrid, Sabor y Bebé. Madrid, París, Murcia, Falco B y su Mambo Time Project. Desde la ciudad de Zaragoza y Zaragoza y el Mambo. Desde la ciudad de Barcelona, Franco Rocha y su cachanga poderosa. Desde la ciudad de Braga, Nuno y Rita. Directamente, desde Málaga, Rúmbame Dance. Directamente, desde la ciudad de Milán, Euforia Dance Company. Desde la ciudad de Cartagena, Alfonso y Mónica. Próximamente, desde la ciudad de Zaragoza y el Mambo Chiqui. Desde la ciudad de Sevilla, Fabián y Ester, Sabor a Fuego. Directamente, desde la ciudad de Madrid, Flo Brozer. Desde la ciudad de Madrid, Juan Pato y Andrés Martínez. Continuamente, desde la ciudad de Madrid, Marco Ferriño y Anzima Valestro. Continuamente, desde la ciudad de Madrid, Adolfo y Andrés Martínez. Desde la ciudad de Cali, Cante, Sabor Dinámico. Y para cerrar esta noche, directamente, desde la ciudad de Nueva York. El señor Eddy Torres, acompañado de Carla Bocconi y Janet Albor. Y ahora, Eddy, va a comandar el baile final. Venga, va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!